Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y pues bueno chicos, esta vez como ya vieron en el titulo, en la miniatura y en todas partes chicos Les traigo lo que vendría siendo un video de que dice tu skin favorita de ti Así que pues bueno, comencemos Sigues obsesionado con el Clash Royale Oye wey, ya viste la nueva batalla de asesino contra Wosqueda, epicardísima Pai Estás obsesionado con el fútbol Sigues obsesionado con el Mario Bros Estás obsesionado con el fútbol y Mario Bros ¿Acaso a alguien le gusta esta skin? ¿Acaso a alguien le gusta esta skin? ¿Acaso a alguien le gusta esta skin? Ok, ya paro ¡Ay, amo a los perritos! ¡Ay, amo a los gatitos! ¡Ay, amo a sus pantuflas! ¡Puta madre, pinches pantuflas hermosas! Tienes buenos gustos, pero lamentablemente eres pobre y no puedes comprártela Eres pobre, pero con orgullo Así es, carnal Con orgullo, con orgullo, carnal Estás obses... Espera, ¿qué? Estás obsesionado con los Ruler 34 Te crees inalcanzable, pero al chile estás bien culero Eres el sueño de muchos y pesadilla de otros Eres el típico güey que nada más tiene 500 puntos estelares ¿Qué pensaste que iba a decir de ella, eh, maldito marrano? Piper es solo mía y del rincón de Poco Así que si quieres nos podemos amarrar un tiro, güey, a la salida atrás del sumerca Piensas que el poco por Piper es real Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Ja, boomer Te encanta cocinar O comer, en su caso Mides menos de unos 60 Ja, ja, chanique Y pues bueno chicos, esto ha sido todo Antes de terminar me gustaría aclarar chicos Que esto simplemente es por humor Y que claramente chicos, ustedes ya lo habrán notado seguramente que No me copié, me basé chicos en la idea de Chuy Mine Que igual sus videos van a estar en la descripción No sus videos, simplemente un video Ya que lo vi en YouTube, me lo recomendó Y la verdad se me hizo una idea bastante buena para hacerlo en Brawl Stars Así que pues bueno ¿Qué pierdo yo dejándole los créditos, no? Esto ha sido todo chicos El video reaccionando a lo que ustedes me dejaron Se va a venir quizás para el sábado Yo que sego no tengo todo el tiempo del mundo Y tampoco es como que quiera grabar mi canal Nada más porque sí Ay, se me va el aire Pero pues bueno chicos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó pueden dejar su like Suscribirse y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!